Los resultados del sondeo que realizó el Ministerio de Educación en todo el país a 36.000 estudiantes reflejaron que el 43% de los participantes reconoció tener alguna afectación de índole socioemocional y ante ese escenario, las autoridades instan a los padres a prestar atención especial al tema. Es un grupo de niños y de adolescentes que vienen de dos años de estar en casa, de estar en el aislamiento y el impacto se ha visto toda vez de que se han inhibido, se han afectado, por ejemplo, actividades propias que contribuyen a su desarrollo, es decir, a compartir con otros niños, los padres de muchos padres de familia se quedaron sin trabajo. El Ministerio de Educación dijo que el reciente mes que se mantuvieron las clases paralizadas representa un retroceso para los estudiantes que estaban siendo atendidos en los gabinetes psicopedagógicos porque será necesario volver a empezar a trabajar desde cero en esos aspectos. Tenemos que empezar a identificar qué pasó con este mes que no estuvieron los chicos en clase, que definitivamente hay una gran cantidad de chicos que tuvieron problemas de ansiedad, de estrés, por qué es lo que iba a pasar, si se iban a volver a estar confinados, si iban a volver a estar dando sus clases virtuales. El seguimiento al sondeo sobre salud mental por parte del Ministerio de Educación se haría a finales del mes de julio, pero fue imposible por la huelga que mantenían los gremios docentes. Allí se abarcaría otra muestra de estudiantes de colegios estatales. Nosotros estamos preparados para finales del mes de agosto para volver a hacer otro sondeo y poder trabajar con evidencias. La intención de trabajar con evidencias es ser funcional, ser operativo y que podamos de una vez entrar a trabajar con nuestros estudiantes que tengan alguna situación. Los especialistas recomiendan a los padres no separar el contexto de lo que es la salud física de la mental, porque están unificados bajo un mismo criterio y niños y adolescentes requieren de guías, que en este caso son los familiares. Es muy importante que los padres de familia no minimicen las emociones de los adolescentes, lo categoricen como que, ay no, mira, sabes qué, eso es un berrinche, es una situación de ellos. No, al contrario, validar sus emociones. ¿Qué es validar sus emociones? Aceptarlas, escuchar con empatía. De acuerdo con registros del Ministerio de Educación, a nivel nacional se ha identificado que 35 estudiantes han tenido algún tipo de conducta suicida. Jorge Quirós, TVN Noticias. Bien, y vamos a presentarles algunos síntomas que podrían llegar a manifestarse en niños y jóvenes con algún problema de salud mental. De acuerdo a los especialistas del Ministerio de Salud, pueden ser lo siguiente, aislamiento, bajo rendimiento escolar, pérdida de interés de actividades que realizaba con frecuencia, los niños suelen presentar también un miedo intenso, somatización como dolores estomacales, cabeza, ansiedad y cortes en la piel son algunos de los síntomas que estos jóvenes o menores tienen algún problema.